Vuelve y juega, los estudiantes del municipio de Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de esa localidad exigiendo transporte y alimentación escolar. Otros estudiantes también se unieron bloqueando vías. Estudiantes del municipio de Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de esa localidad y otros bloquearon algunas vías del departamento de Arauca por la falta de transporte y alimentación escolar. El día de hoy nosotros los estudiantes nos estamos tomando la alcaldía del municipio de Saravena porque estamos cansados de que nos digan siempre que no hay plata para la educación, no hay transporte, no hay alimentación, incluso hay instituciones que la infraestructura está en pésimo estado y de verdad nosotros los estudiantes tomamos la iniciativa de exigir porque estamos mamados de que siempre nos digan la misma vaina. No hay plata, es que para la educación no hay plata, nunca hay plata. ¿Qué es lo que pasa? Hace, no recuerdo, bueno, estaban con la cuestión de los mega colegios, que no hay que, Arauca nunca llegó a esta cuestión de que el colegio, nada de eso. Las instituciones, por lo menos acá en Saravena la institución que está en peor estado es la concentración de desarrollo rural. ¿Dónde está el apoyo de las entidades gubernamentales? ¿Dónde están? No se ha visto eso. Los estudiantes del área rural en el municipio de Saravena son los que más están perjudicados. Nosotros aquí en Saravena día a día sufrimos mucho con los estudiantes que estudian en las zonas rurales del campo. No hay transporte, no hay alimentación, no hay nadie. Estudiantes que tienen que pasar de largo, sin desayuno, sin almuerzo. Llegan incluso tipo 5 o 6 a la tarde a la casa. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Nosotros necesitamos un agente, gobernación, que nos apoyen, que nos ayuden, que digan, bueno, vamos a ayudar a los, no solamente aquí en Saravena, departamentalmente. Nosotros no somos los, solamente nosotros no somos los que estamos afectados en este momento. Hay muchas instituciones de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental sigue buscando solución del transporte escolar en algunas mesas técnicas. Entendible en la comunidad del departamento porque sí, en este momento estamos presentando una emergencia, una emergencia en la parte educativa. Pero seguimos diciéndole a la comunidad, seguimos presentando el informe, estamos en mesas técnicas, analizando las alternativas de solución para prestar prontamente el servicio de transporte escolar. No ha sido fácil, don Carlos, no ha sido fácil. Estamos en este momento con los gerentes de las diferentes empresas municipales para mirar de qué manera ellos nos pueden ayudar en esta problemática tan grande que tenemos. Según la funcionaria, los tiempos de la contratación que exige la ley es de 45 días y que se está buscando la solución para no decretar las vacaciones de mitad de año. Seguimos diciéndole a la comunidad que son los tiempos, estamos trabajando el tiempo para que sea menor y que podamos llegarle a estos niños y que en las posibles semanas poder tener el transporte y no decretar como en un inicio planteábamos esta alternativa a decretar vacaciones. La jefe de esta cartera sostuvo que con las mesas de concertación con las empresas de transporte se podría solucionar en las próximas semanas. Eso es lo que nosotros queremos con la mesa de concertación, con estas mesas técnicas, porque no solamente es la secretaria, hay un grupo bastante nutrido para que analice, también nos ayude a analizar esta situación en materia educativa. El gobierno nacional ha dejado sola Arauca porque no tiene recursos para este programa. El gobierno nacional nos ha dicho lo que nos dijo al inicio, no hay recurso para Arauca, es el departamento el que está en este momento mirando cómo busca el recurso. Mientras que la administración departamental busca la solución del transporte escolar, los estudiantes del departamento se mantendrán en protestas permanentes. Música 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 Música